muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal en el que vamos a hablar acerca de curiosidades del heraldo podemos buscar al heraldo si podemos buscarlo podemos mejorarlo pero como bien en primer lugar para curarlo disponemos de tres habilidades la última de fiora la de llana y la redención el resto de habilidades nos permiten curar a campeones pero no a este bicho además también podemos darle mejoras con habilidades como por ejemplo la última declaró la de civil para aumentar la velocidad de movimiento también la w de oriana y la w de nunu que va a hacer que ataque más rápido mientras que la de mordekaiser le va a dar un poquito más de aguante la w de mordekaiser es muy interesante ya que la función principal del heraldo es tanquear las torres después de meterle ese golpe inicial el daño realmente se lo va a meter a base de darle mucho 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 con los campeones y el resto de niños que estén por ahí cerca pero nos sale después la duda realmente es worth it buffar al heraldo pues bueno aquí estáis viendo lo que ocurre si le pegamos a una torre sin hacerle nada de largo simplemente lo tiramos y lo lanzamos para adelante a que meta claro que no hay que contar ni los minions ni el daño que le haga el equipo enemigo ni campeones aliados que estén atacando ahora qué ocurre si lo curamos en este caso con una redención y una última llana pues llegamos a la segunda torre y la que dejamos a tres cuartos de la vida le quitamos un cuarto de la vida si ya la apoyamos con ataques básicos ya vemos que la torre sí que acaba bastante más perjudicada de hecho está prácticamente muerta y si apoyamos a heraldo completamente dándole tanto ataques básicos como también curándolo llegamos a pegarle al inhibidor de todas formas ya sabéis que la manera adecuada de tirar con el heraldo lo contigo darle mucho 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 apoyo y gracias a eso pues conseguir tirar toda la línea hay que tener en cuenta que era algo siempre que tirarlo cuando hacemos un puseo y os reconsejo tirar un poquito atrás porque si os estunean ya sabéis que os cortan el heraldo y perdéis también la posibilidad de lanzarlo es interesante el verón campeón enemigo tirando heraldo y silenciarlo meterle un stun y que lo pierda así que mucho 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 cuidado con eso por mi parte poco más que añadir simplemente traer estas curiosidades traer estas cositas para traer un poquito de contenido algo distinto comentarme si os gustan los vídeos de este estilo y si os gustaría ver algunos más aquí por el canal una cosa interesante que usted va a comentar en último lugar la útil de raíz hay gente que piensa que si tiran la útil de raíz y te llevar el alto para atrás va a volver a cargar no la señora de alta es una señora tradicional que sólo carga una vez contra cada una de las torretas y que se la lleva hacia atrás lo que va a hacer es después acercarse andando a la torre de forma normal por desgracia no tenemos la segunda carga estaría chula la interacción sí pero también estaría un poquito cheta la cosa que admitir y bueno por mi parte nada más espero que este vídeo como digo os haya gustado si ha sido así no olvidéis suscribir al canal si todavía no lo habéis hecho compartirlo con vuestros colegas y dime por ahí otras cositas que os molaría nos vemos en el siguiente hasta luego porque tú te ves bonita tú te pones orgullosa y más y menos y más y menos